¿Eh? ¿Soy Terrible MLG? Ya po, ya po. Comadme, comadme. Te apunté como el hoyo. Vantay, vantay. 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 ¡Oh! ¿Cómo no funcionó? ¡Oh! ¿Y por qué no funciona? ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso fue! ¡Ese fue! ¡No! ¡No se vale! ¡Mira! ¡9%! ¡Te dejé! He 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 Uuuuuuuhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Vamos a borrarlo, vamos a borrarlo ahora, solo por 9 ya voy uuuu noo esa iba directo nooo no se va esa iba directo la wea uuuu 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 con escopeta no, con bazooka o con la explosión espérate, voy a meterme con la frag cuchillo igual o con las uuuu la agarre la agarre la agarre donde esta? la mataste? si uuuu uuuu correr jajaja puta la disparé mal uuuu con el dart mas encima esa wea partio por la mitad jajaja estoy corriendo en circulo no sepa donde estoy oh shit puta estoy lejos de nuevo jajaja jajaja oh quien esta ahi identifíjese el extrocutado el extrocutado el extrocutado oh fuck fuck jajaja puta la wea disparé como el hoyo ahi esta este weon ahi esta este weon todo contra el jajaja jajaja no me maten no me maten jajaja jajaja como chucha no te llego weon ahi esta tenis que mantener apretado tenis que mantener apretado el defibrillador no no puedo ir hace tiempo hace tiempo que no hace tiempo que no puedo hacerla con con defibrillador puta que eso ay puta pero no jajaja este weon no esta con la ma- jajaja jajaja jajajaja pero como no te llega auxilio me dispara oye no te mata jajaja jajajajaja la wea lol matar con defibrillador lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, venganza ya venganza no, lo voy a reventar a comer ooooy no llegué ahí lo llegué wewewe xdd no hace tiempo que no pueda molestar voy a empezar a buscar a captcha oh, me equivoqué oh, 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 oh escucho destrucción ay, me cortó pero lo maté esto me gusta, agató un bombazo frío oh, el mp5 la, 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 la por qué quedo tan lejos chucha por qué fue eso oh, 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 oh tratando de hacer gun only oh, ya, pistola only hagámosla, hagámosla, cabrón shit gun only óah oeh , con la sks y con silenciadora con la sks y silenciadora Ya voy a meterme como support Para dejar munición Y con pistola Me tiene enfermo este weón, no lo puedo matar Miren, se esconde enterrada En todo el container La niñita enterrada, está arriba de los containers Está arriba de los containers ¿De cuál es? De los containers Es que son calentas Pero está en medio, en medio ¡Ah, maldición, se me escapó! ¡Puta la weón! ¿Cómo chucha? La weón, las balas No te tocaron para nada Puta, sigue con la SKS No, sigamos lo weando Vamos a seguir jugando Hasta que se vaya Si es que No nos matemos y agarrémoslo a él Ya, todo el rato Si, como él se mete como Sniper Con pistola Quiero levantar con el Sniper Lo voy a echarle el agua todo el rato No, nadie se mete como Sniper No, nadie se mete como Sniper Para no confundir Si, tiene que ser Ahí te vi Vi uno de los nuestros Listo, ya me los piti Yo estoy como Sniper Yo no estoy como Sniper ¿Solo el Sniper? Si, solo el Sniper ¡Yo soy el Sniper! ¡Yo soy el Sniper! ¡No, no! ¡No te estoy como Sniper, te dicen! ¡Ya, me boté! ¡Corta! ¡Monos! ¡No! ¡No te cuides! ¡Ya! ¡Con cuidado con los disparos! ¡Jajaja! Por eso Por eso digo ¿Qué voy a hacer? ¡Pero no disparís! ¡Puta! ¡Me mataron! ¡Jajaja! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ya lo veo! ¡Puta la weá! ¡Jajaja! 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 ¡Listo! ¡Tiene once! ¡Tiene! ¡Tiene once de ping! ¡Pu! Una cagada Con razón nos mata tan rápido ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Dónde está el cabrón? Hola Hola Vamos, 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 vamos ¿Dónde te metiste? ¿Dónde está este, güey? ¿Dónde está? ¿Es una cacería? Más o menos Esto es como... Esto es como... Esto es una increíble revelación Ahí está ¡Espoteado! Va para adentro de los... Ahí mismo ¿Lo mataron? ¿Lo mataron? ¿Lo mataron? Sí, 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 afirmativo Esto es... Esto es Revelations Battlefield Revelations Voy a mirar donde está, pero... No lo veo No, no, tranquilo Tranquilo No No me van a confundirte ahí arriba de los containers Sí, sí, te vi No lo pillo Ay, qué nervios ¿Estás jugando como sniper? ¿Todavía este tipo? Lo gacho Sí Sí Tiene que ser un rato ¿Qué madre era de los containers ahí al río? Yo Ya, buena ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Es George! ¡Es George! ¡Es George! ¡Es George! Están los containers, es el que... ¡Mutame! ¡A todo! Ya, voy, voy, lo vi, lo vi, está poteado Voy a hacer algo, voy a hacer algo ¡Sale, sale, sale ahí! ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, ahí! ¿Qué? ¿Toma el tanque? No, yo lo saqué ¡Dónde te demora, si lo tomas Kapito! ¡Está bien! ¡Oh! ¡Oh, weón! ¡Oh, weón! ¡Oh, weón, 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 weón! Gente, sorry, sorry, sorry. Casi me lo he hecho. ¡No! ¡Oh! ¡No, hosti! ¿En dónde se metió ahora? Para mí que nos está viendo de lejos. El buen fue que esté... ¡Ay, ay! ¡Él me mató! Ah, ya está ya en los containers de... en el agua. Anda con silenciadores, el buen fue. Sí, ahí está. Listo. Ahí simulé que te dispare. No, me agates tú. No, simulé que te estaba disparando, pero te escapaste. Para que no sospeches. No, sí, yo creo que lo tiene claro. Sí, hace rato. ¡Oh, ten cuidado! ¡Oh, no! ¡Reyes! ¡Alejos! Ya, se armó la caja. Ya, está con compañero. ¡Oh, ya se armó! Ya, cabrón. Ya, cabrón. Yo lo voy a ayudar. ¡Ay, Dios mío! ¿De qué está...? ¿En qué clase está? Dinero. Ya, mira. Yo voy atrás como sniper y voy a poner una... ¿Cómo está? ¿Un tú? Oye, el mapa es tremendo, loco. ¡Epa! ¡Puta! ¡Ah! ¡Lack de mierda! Para hacer squad team deathmatch. Son mapas más grandes. Hasta estoy lejos. Ya sé dónde está este weón. ¡Ah! ¡Si tú quieres margarita! ¡Es lo que yo sé! ¡Uff! Lo partí por la mitad. Ya, ahora sí. Voy a poner un detector de enemigos Yo estoy dentro de un container por si aca Hola Buenas, no, bro ¿Quién anda cerca de los containers de los amarillos? De los que están al medio Yo estaba y no sé si hay alguien más No, yo no Yo estoy cerca del agua Entonces, acá hay uno Va uno, va uno, va uno No sé cuál de los dos es El ingeniero Lo agarre, lo agarre Ahora están en cómodo, ¿equipo? Sí, vos ¡Fuck, me tiene! Voy a matar al George por lo menos Ah, no, él me mató a mí ¿Por qué lo vi al revés? Están los containers Donde está la grúa gigante Ya En los containers de la grúa gigante Sí, o si tú cachabas Ah, esos containers cerca de la grúa gigante Esa que es gigante, así como la grúa gigante ¡Lo tengo, lo tengo! El de la esquina El de la esquina A ver, voy a probar otra arma La LSAT Voy a ver qué tal es la LSAT en el 3 Porque en el 4 me gustó Funciona súper bien ¿Cuál es la LSAT? Es de support Puta, no tengo nada para la LSAT Es como el... Por si acaso estoy en la grúa grande Estoy... ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Estáis campeando? Estoy en la grúa... Eh, sí ¿Quién está cerca? Yo estoy en los containers del agua ¡Hueón! ¡Me mató el güeyon! pfff weon ya voy a tener que hacer una técnica de pp2000 culia por que hacen tan opesta armas weon si son calibre 9 weon yo les paro con una calibre .7 osea 7.6 y el me mata con una de ahhh estupida logica weon oh por la chucha pp2000 culia ah ya se donde estan donde? no uno fue uno esta en la grúa cerca de la grúa y otro esta en medio de los containers ya ese soy yo no no porque ya lo vi ya lo vi que chonazo ah ya pille la pille la beacon de este weon matenlo matenlo cabro eso estoy o por lo menos eso estoy tratando avisenme cuando lo tengan porque pille la beacon del weon te dejo river estoy a tus 2 estoy a tus 6 lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo tengo otro oh cayo el agua cayo el agua cayo el agua esterido no voy a spawnear aqui ah no esta no no spawnear la beacon mira el weon se cae ese si el weon se cae ese sabia ahi lo via los dos ya buena 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 a ver uy el weon eras tu eras tu eras no yo te marque disculpa vi el sniper que esta yendo a la otra parte del mapa eeeh yo estoy en el unos containers que estan flotando donde se los por si acaso suben y para los los containers chucha containers del agua si si ya te disculpa pasé de hecho vieron una cerca a ti ah ya te vi te vi me callaste? si ya te vi si ya te vi trata de no acercarte mucho porque tengo una un como si ah se me olvidaron los tuc tuc hola tango down puta me mato maldito chon de donde? espera en el container espera en el container donde estaba yo? ya ahi lo vi pasar esta cagado estan 23% lo vi uu me asustaste ahi va ya ya buena mata los dos hueones parece que tienen parece que tienen un beacon aqui no no ese es mía ese beacon la que esta a la orilla si esta a la esquina rápido va pa la esquina va pa la esquina va pa la esquina pa la esquina pa la esquina donde? estoy siguiendo lo estoy siguiendo se me perdió acaba 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 por donde esta lo que ustedes tienen azules puta se me perdió ¿esta izquierda? jaja que mató? me agarraron, estan al otro lado del mapa están los dos juntos traten de identificarse donde andan mas menos por cachar de repente le voy a poner un jehonazo a alguien están en la bandera B Para que cachen, en la bandera B Ah, puta Pero, loco, no disparaba mi arma Uy, esperaba aparecer por ahí, porque te va a matar, chico, chico Weón, PP, don Bill, culiao, peee Puta, la weona, la chumpe What the fuck Por si atas estoy arriba de una torre Weón, la PP, dos mil culiadas, weón ¿Por qué es tan potente? Puta la weona ¡Gracias! ¡Gracias! Alguien ¿Monux? Si, me disparaste a mi parece Ah, no, ahí está el Reaper Dios, me están disparando Está en B Yo agarre al Reyes No lo veo, no lo veo ¿Dónde estáis? No lo veo, bueno Ah, ¿Dónde estáis? Por la chucha, no estáis Yo lo tengo ¿No mataste? Si Pero No lo veo Yo te vi como Traca, 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 traca Oh, están en la grúa Por si acaso yo estoy en la grúa arriba Y hay uno abajo Ah, ya, si lo vi Te he estado buscando Tengo unos poneos Oye Oye Oye, la app 2000 quita caleta Si 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 es ridículo Si es un app Es un app Es de calibre 9 Yo estoy usando una calibre 7 Un app ¿Cómo programaron? ¿Cómo programaron este juego, DICE? ¿Eh? ¿Eh? No sé cómo lo programaron Monos Cuidado por el frente Viene Vámonos hacia ti Si Cuidado Mono ¡Hueón! Es que Es que Es que no tiene sentido Estaba Que hermoso Buena Buena Es que no tiene sentido Lo grabé Oren Tu reviro Yo estoy abajo Ahí están bajando en paracaídas ¡Eso! Ahí está Oye, tienen ¡Calla en el agua! ¡Calla en el agua! Están bien en el agua ¡Súdalo! 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 ¡Ahí está ahí! ¡Ooooh! ¡Queda ahí! ¡Queda ahí! ¡Queda ahí! ¡Ah! ¡Maldición! ¡Fallé todos los tiros! ¡Puta de la mierda! ¡Por una cagada! ¿Vas a ti, Monos? Si, si hay dos ¡Hueón! ¡Él tiene cuatro a su lado! ¡No! ¡Cambiémonos! ¡Me están siguiendo! ¡Loco! ¡Métanse en mi batulia! ¡Loco! ¡Métanse en mi batulia! ¡Loco! ¡Métanse en mi batulia! ¡Son cuatro! ¡En equipo! ¡Me estoy echando dos! ¡Sí! 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 ¡Deja que me maten! ¡Qué hermoso! ¡Le disparó la cabeza de equipo! ¡Le poní cambio de equipo! ¡Sí! ¡Soltectú! ¡Soltectú! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Anjonsen! ¡Kita meat! ¡Zoltoctú! ¡Hey, al fondo! ¡Cambio equipo! ¡Cambio equipo! ¡Aquí viene! ¡Al fondo! Cuidado Ripper, está ahí adentro, hay un sniper ahí adentro Ahí está Cuidado, cuidado, cuidado Pero bueno Te maté a uno, pero el otro me mató Me falta el botiquín Cambio Oh, estoy limpiando todo loco Estoy haciendo aseo Ya cabra, ahora sí Botiquín Dale Ahora van a aparecer en otro lado, yo cacho que es los rieles Necesito tratar de llegar arriba, aguante no Allá tengo toda la mira para pegar fijo Ahora voy a ganar este otro de acá Me gustó la Elsa, está parejita, pero necesito una mira ¡Me vieron! ¿Dónde están? Son dos, son dos, son dos, cuidado, cuidado, son dos Son dos, están dando vueltas para allá, para acá Ya, uno está mirando para otro lado, no quiero Cuidado Hola, no sé dónde está Oh, hueón Cuidado nomás, cuidado Con tranquilidad Ahí, ahí se dónde está Pero no te pide la entrada Ya Equipo, equipo Eh, tenemos a alguien más Buena Se armó Se armó Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene ¡Puta, me mataron! ¡Puta la wea, las de mierda! Maté a uno nomás ¡Lak de mierda, me cago! Son dos, son dos ahí, cuidado Dice que che Espera chontales, espera chontales Espera chontales, espera chontales Puta, spawní aquí Se puede dejar munición Oh, el George culiado salió por una esquina Cuidado, cuidado, va hacia ti Monox No, no, cuidado, esto es esto Monox, va hacia ti por ti Oye, como chucha, fue un disparo Pero si lo iba a agarrar, pero me mató de un disparo Y está con la SKS con silenciador, no tiene sentido En los containers, en los containers Puta, tengo un lag de la concha, tu madre Puta, se me fue Veo uno Con lag y todo Ya los vi, ya los vi, están acá, al otro lado Ah, me mataron Puta, puta en agua Hay sniperes de todos, están todos juntos, güey Viene uno Si, si ¿Quién es tu ramo? Nooo, puede ser Por atrás, por atrás, por atrás Por atrás, cuidado, 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 cuidado Puta Se escondió adentro, se escond... Oh, con chatuares Ah, ese güey está solo, pobrecito Oh, buena perro, buena perro, zorrón, papá ¿Qué tal, güey? ¿Qué tal, güey? Es que están por dentro de la casa Ya Necesito ayuda Escucha un sniper ahí Oh, 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 oh Ja, 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 ja denle comentario que se una a la patrulla